Bomberos y Protección Civil, tanto del Estado como Municipal, atendieron un conato de incendio registrado en un banco ubicado al norte de esta capital, en donde solo se registraron pérdidas materiales afortunadamente, pero que debido a los trabajos de maniobra de los cuerpos de rescate, tuvo que cerrarse la circulación sobre el boulevard Adolfo López Mateos por espacio de algunas horas. Bueno, aquí se recibe el llamado de usuario al teléfono de bomberos directamente, donde acuden las unidades de bomberos, Protección Civil, así como Protección Civil del Estado y una unidad de Cruz Roja. Fue reportado como un conato al inicio, se reportaba que había sido en el centro de carga eléctrica a un costado del site, dentro de las oficinas, y que ellos habían intentado sofocar. Ya al hacer la revisión por parte del cuerpo de bomberos, nos percatamos de que el incendio se había propagado al aire central del mismo edificio, así como a una parte que ellos utilizan de manera provisional como bodega, donde tenían algunos artículos de cartón y papel, lo cual ya fue controlado por el cuerpo de bomberos. ¿A qué hora se citó el siniestro? Aproximadamente a las 11 de la mañana, poquito antes, donde se recibe el llamado. Cabe mencionar que no fue directamente reportado el número de emergencia y esto fue ya una vez que el personal se encontraba resguardado o había hecho su repliegue fuera de la institución, como lo marcan los protocolos. Es por eso la tardía respuesta por parte de los cuerpos de emergencia, no se siguió un protocolo como debería de ser por parte de la institución bancaria. Informó para el Mañana de Reynosa desde Ciudad Victoria, Alejandro Echartea.